Buenas noches, Buenas noches Buenas noches, Buenas noches Buenas noches, Buenas noches Lunes inicio de semana y nosotros estamos más que listos, felices de volver a conectar contigo para entretenerte, alegrarte y por supuesto también informarte Llegamos a todas partes de República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y también a Puerto Rico A través de la imagen sin fronteras Teleuniverso Canal 29, desde ahora hasta las 10 de la noche nos convertimos en tu mejor compañía, esto es Buenas noches Internacional Saludando al mundo, aquí estamos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo Bueno, aquí estoy con el voto que le hace falta a mi amigo Santiago Riverón Desde aquí mi cariño, mi aprecio a Riverón No sé qué raro, eh, estando, estando en el poder, se le apostó a Victoria Pero un hombre de mucho valor y mucho cariño Santiago, mi respeto ¿Cómo están ustedes muchachos? ¿Bien? ¡Sumamente bien! ¡Sumamente bien! ¡Seguro! ¡Bien! ¡Qué bueno! En Victoria, Don Coco, positiva, positiva y en victoria ¡Oh! ¡Oh! Mira, ella es de la vega, al set de la vega, Kelvin Cruz, ¿no? Kelvin Cruz, exactamente, nuestro alcalde va a repetir para esta próxima gestión con un 77% obtuvo la victoria en el día de ayer ¡Oh, diablo! Debería estar hasta el 2030 ¡77! 77.7, si mal no recuerdo Aún quedaban dos colegios por computar en la ciudad de la vega, creo que en la tarde de hoy cerró Pero hasta el momento, esa era la cifra ¡Guau! ¡Apoteósica! ¿Eso es mucho? Mucho Con demasiado ¿Verdad que sí? Alberto Corespo, saludos Saludos, mi amor, buenas noches, República Dominicana Yo siempre gano No, no, no Siempre gano Allá, allá, en su natal, ¿ganó? Yo estoy contento, porque una persona que quiero mucho Que es mi primo Resultó electo siendo uno de los regidores más votados No solamente en Puerto Plata, sino en la República Dominicana, a nivel nacional Y es motivo de alegría y felicidad Porque si uno de los míos avanza, yo avanzo Muy bien Nicole, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy contenta, pero también estoy un poco triste por lo que pasó realmente ayer ¿Qué pasó ayer? Yo como joven, aunque celebramos nuestra fiesta de la democracia, fuimos algunos a votar A mí me causó un poco de tristeza, porque no fue ni siquiera una cuarta parte de quienes le correspondía votar Incluso cuando yo salí de mi colegio, que me tocaba firmar el cuaderno, quizás unos cuantos habían ido Entonces, eso hace que uno prende ese bombillito y esté en alarma Porque eso realmente no es tan positivo para lo que viene más adelante Así que, a tener un poquito de responsabilidad con nuestra nación Bueno, ¿sabe que no es lo mismo las elecciones municipales que el sabor de la presidencia? Totalmente En las municipales, como que se agacha más la gente ¿Entiendes? Además de eso, en el caso de Santiago, que fue muy mínima la votación La gente como que estaba, no sé No quería, no quería ir Como que no estaba en eso Y para que le doliera menos la pela Fue mejor que no fuera tanta gente Había mucho desinterés Había mucho desinterés Lo bueno es que todo culminó en paz ¿Usted ganó o perdió? Yo gané, yo gané Realmente, sí, gané Mis candidatos Y ahí tengo una queja, tengo una queja ¿De quién? ¿Cómo es posible que esa boleta para elegir a los regidores tenga esas imágenes tan pequeñas? Yo tengo una vista 20 de 20 Y a mí me costó identificar a mi candidato ¿Y usted lo encontró? Sí, yo lo encontré Pero me costó identificarlo Aunque yo sabía la casilla Aunque yo sabía el número Una persona que quizás no tenga el mismo grado para recordar Que tenga la misma capacidad visual No lo va a identificar tan fácil Entonces, eso hay que tenerlo en observación para la próxima En el caso mío, a mí me lo buscaron Sí, lo ubicaron fácil ¿Usted vota en la 1, la 2 o la 3? En la 1 ¿En la 1? Sí ¿Un regidor o una regidora? Regidor Lo tenemos aquí hoy ¿Eh? Lo tenemos aquí hoy ¿Eh? ¡Ah! De la 1, de la 1 yo entendía que era una de las buenas opciones A mí me gustó que de todos esos candidatos Pero eso no importa Yo tengo identidad Eso no lo es Y el periodista por ética y por deber también puede comunicar Claro El regidor por quien usted echó el voto está aquí hoy Sí, viene hoy Pero quiero aclarar algo Incluso a mi edad Yo me considero partidista totalmente ¿Por qué? Los partidos que son los principales en República Dominicana Han perdido su esencia Y absolutamente todo comunica Así como están los partidos Incoherentes, inestables Con ese vaivén, sin identidad Así mismo lo siente la gente Y la gente quiere seguridad Ok Si no me dan eso ¿Cómo yo voy a votar por ti? Entonces yo voy a optar Por el candidato que yo entienda Que tiene las mejores condiciones No por el color o el partido ¿De salud o de qué? ¿El saludo? De salud Si las condiciones de salud del candidato Sí, que esté saludable Claro, el que esté en política tiene que estar saludable Porque eso no es fácil 100% Eso no es nada fácil ¿Cómo? Pero claro, Jean Carlos Y vocación, vocación Y vocación ¿El caso suyo, Yumilka? Buenas noches ¿Usted lo echó? Sí, claro Sí ¿Eh? Sí, voté Sí, noche ¿Y sembrano? Claro, sí En la mañana ¿Y? Nada, gané Gané Y ahora ganaron todos Mira, mira Ve cómo ando Mira Sí ¿Sabe que tiene que tener agua azul? Tiene que seguir enseñando Ay, Dios mío Las uñas Las uñas azules ¿Y usted votó? Yo lo eché temprano ¿Cómo? Que lo eché temprano El voto El voto ¿Después que tú marcas con la X Con la Z o con la... ¿A qué hora tú votaste? ¿Cómo con la Z? ¿Cómo con la Z? ¿Qué votó? Tranquilo, déjelo así Déjelo así Dios mío Pero voté, voté, sí Y gané también Y ganó también ¿Y usted en Grisol? Sí, fui y voté Ejercito de derecho ¿Usted votó a dónde? ¿Y se ha de mi voz? Aquí en el Antiguo Palacio de Justicia 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 ¿A usted votó aquí en la ciudad de Santiago? Sí ¿A yo pensaba que usted Los chavales ya en... No, yo no... Esa es otra cosa No, no, no Allá yo brindo apoyo Y cosas así Pero... ¿Quién ganó allá, papi? Allá ganó Domingo Al Monte ¿Al perro de ese papi o no? No Miguel Papi Paulino Era el representante ¿A él Valentín es? De otra Este fue de... Por primera vez Allá ganó Valentín Dominicanos por el cambio ¿Él le decía que no Valentín? Justicia social Justicia social Sí Domingo Al Monte Ok, muy bien Valentín sorprendió a todo el mundo Sí Sí, muy bueno Justicia social, guácala ¿Cómo? Primera vez ¿Y por qué guácala? ¿Eh? ¿Por qué guácala? Porque guácala es como algo que... Que te causa... Que te causa náusis Un desagrado Eso es guácala Así Claro Sería como que un guá, qué bueno, qué chulo Pero un guácala como que no va ¡Guau, qué bueno, qué chulo! ¿Está bien? Sí, sí Qué bueno, don Partido Es una persona que tiene un buen perfil La gente cree en él mucho ¿En quién? En quién ganó ahora Ah, sí Sí, es un empresario Una persona de larga data En materia administrativa Es decir que los licevianos Se identificaron con ellos ¿Pollero? Además de eso Tiene estaciones de combustible ¿Da su ticket? Bueno, no sé Habría que ver Porque el mío no corre con esos tickets Ok Pero corre En el caso de Pamela Tiene la suerte de ser de La Vega Gracias a Dios Y La Vega Tiene una identidad Una identificación Con Kelvin Totalmente En el día de ayer Bueno, se demostró Más de 60 mil personas Salieron a votar a favor De Kelvin Cruz No, obviamente Sin mencionar Sin mencionar Los dos candidatos De la oposición ¿Sabes? Se pensaba que iba a ser Un poco más reñido Este pleito electoral ¿Verdad? Así podríamos decir No importa Que votaran mil Como 100 personas ¿Entiendes? Uno pensaba Que podría estar 52 48 Aquí mismo Se pasaron Muchas encuestas Y debe decirle Que en cada barrio Que fueran ustedes Eso le iba a decir La encuesta quedó Así mismo Sí Eso le iba a decir En la que quedó 29.7 Sí Así mismo quedó En las calles Haciendo la encuesta En la otra que estuvo 3.5 Que fue detrás De Bebe Baldón Sí Así mismo quedó En Pueblo Nuevo Ulises abusó En Pueblo Nuevo Sí Pero yo entiendo Que lastimosamente Quien pierde En estas elecciones De Santiago Es Abel Martínez Vitico Excelente candidato Mucha gente Muchos politólogos Entienden Que lo dejaron solo ¿Entiendes? Y que la azúcar A ver Se le acabó ¿Cómo? Sí Porque es una azuquita Que tiene La política Es verdad La política Es una azuquita Que cuando te toca Te toca Pero cuando esa salsa Ni el diablo La para Pero tal vez Fue el partido Don Y no tanto El candidato Perdón Usted dice Que quizás Abel se le fue Esa azuquita Pero yo siento Que es el partido Como tal Ese mapa Que hace unos minutos Lo pasaron en pantalla Refleja prácticamente Miren Miren los resultados Azul Refleja El sentido De la república Está liceita Liceita Está azul Bueno a nivel nacional Se puede reflejar Como el PRM El partido Revolucionario Moderno Obtuvo al nivel Genérico Un 73.8% Algo Que podríamos Tildarlo De una forma u otra Como algo histórico O sea Básicamente La república Dominicana A nivel completo Votó por el PRM Y miren Escuchen algo Y los que están En Estados Unidos En Puerto Rico Y aquí Que lo escuchen Luis Abinader Se echó Los candidatos Al hombre Carolina A Betty Ulises Era una carta Especial Para él Porque Ellos querían Derrotar a él El PRM Y Luis Abinader Estaban enfocados En eso Yo creo mucho En los momentos Yo creo mucho En los momentos El lugar En el momento Específico Para ser más exacto No podemos Quitarle el mérito Que Ulises Tiene Una larga trayectoria Una larga data Que viene trabajando Era su momento ¿A ti te gustan Los momentos? El lugar No Yo no tengo Yo no tengo la culpa De que usted no entienda Mi nivel interpretativo Ok Ok Para yo no ponerme bruto Ulises estuvo En el momento exacto En la hora En la hora propicia Para ese triunfo Merecidísimo Sé que va a ser Un buen trabajo Apuesto a que va a ser Un trabajo Para el beneficio Y el desarrollo De la ciudad corazón Como lo amerita Pero era su momento Es más fácil ahora Para Ulises Con la ayuda Del presidente De la república O sea Si el presidente Gana las elecciones Y todo lo que se percibe Que él tiene para Santiago Se ejecuta Mancomunadamente Con lo que haga Ulises Va a ser Un paraíso Santiago Si Es lo que se espera ¿Verdad que si? Se dice que Como está el mapa Es un Un reflejo Un reflejo Un termómetro Para las presidenciales De lo que podría ser Ahorita Voy a conversar Con periodistas Que saben de eso Si Incluso Esteban Rosario Ese príncipe Ya está en el estudio Y ahorita Ya estaremos conversando Con él Ok Bien Le parece bien Claro Seguro Excelente Puede tocarlo No puede ir Duido Parada Nosotros seguimos Conectados contigo A través de Teleuniverso Canal 29 Es momento De conversar Con grandes Profesionales Del periodismo De la ciudad De Santiago Y del país Que opinan Como periodistas Del desarrollo De estas elecciones Municipales 2024 Bueno Vamos a ver Que opinan Nuestros periodistas Están con nosotros Esteban Rosario Pablo Aguilera Luis Manel Flores Y Javier Taveras Bienvenidos Gracias Que bueno Que bueno Solamente Tengo que decir Buenas noches Que si yo voy De robo Un rayo Un rayo Eh Cuenta estrellas Compadre ¿Aquí se puede hablar Lo claro? A lo que tú quieras ¿Quién te va a detener a ti? No digo yo Va a salir huyendo Bueno Fuera bueno Comenzar Con la primera Estas elecciones ¿Cómo ustedes La perciben? ¿Quién comienza? Pues me dice usted Presunto de dos Hay que esperar Las rayas Mira Yo tengo fama De problemático Porque digo la cosa Como me da la gana Y yo la digo Sin emociones Como te dije Tatá Yo nomás Tengo emociones Cuando hago el amor Y cuando estoy bailando Y como yo no estoy Haciendo el amor Aquí Ni estoy bailando Yo no tengo emociones Ok Hace mucho Que no te emociones Exacto Yo lo mío es gozar Ahora ¿Ganó Ulises? No ganó Ulises Ganó Luis Abinader ¿Cómo? Perdió Fadul No perdió Fadul Perdió Abel Martínez Porque estas eran Unas elecciones De Luis Abinader Que no podía perder Porque tiene más de 70 mil millones De pesos aquí Y tenía que derrotar A Abinader Martínez Que es el alcalde de aquí Más el candidato presidencial Del partido Que lo ha ubicado Como su enemigo Número uno Luis tenía que ganar A como de lugar Pero ¿Cómo ganó? Con el Estado No fue una derrota Fue el Estado Quien ganó Todos los ministros De la República Dominicana Vinieron a Santiago A apoyar a Ulises Nadie sabe Cuántos cientos De millones Se gastó El Estado Dominicano Para que Ulises ganara Se puede hablar De mil millones De trescientos De cuatrocientos De quinientos millones Y cualquier cifra Es correcta Porque fue El Estado Que dijo Ulises el candidato Ulises va a ganar Y ganó Y lo felicito Porque El objetivo Es ganar Y como aquí Se vale todo El Estado Dijo que Ulises Iba a ser el alcalde Y lo es Bien En términos electorales Un fracaso total ¿Tú sabes Qué porciento Votó en Santiago? El treinta y dos por ciento Es decir Que de sesenta De cada cien personas Solo Treinta y dos Fueron a votar Los jóvenes Y las jóvenes Escuché una hora Diciendo No fueron a votar Porque los alcaldes Aparte de desabrigo Aburrido No convencieron A ningún joven Porque los jóvenes De Tito Yo tengo una niña De veinte años Y tengo tres mujeres Ya profesionales No le interesa Porque no lo convencieron Ni la junta Ni los partidos Los jóvenes No fueron a votar Y los muchachos Que fueron a votar De los barrios Fueron por los dos mil pesos Por la compra de votos Y esas cosas Es decir Que en términos técnicos Electoral Fue un tollo Un fracaso total Porque si de 168 No votan ¿Qué tú me estás diciendo? Que no hay representatividad No hay legitimidad No hay credibilidad Porque los jóvenes No creen en los políticos Porque son políticos Análogos No hay motivación No hay motivación No hay nada Entonces ¿Qué ofreceron los políticos? Nada La misma cháchara Con grupos de jóvenes Ahora que tienen tecnología Que hablan inglés Que son profesionales Que tienen maestría Que tienen estudio ¿Cómo tú le vas a salir Con un chiviturri Con 500 pesos? Esos jóvenes ahora De los milenios Los Tito Están en otro mundo Están en el mundo De reggaetón De Anuel De Caldiví De Shakira Y esas cosas Hasta yo estoy en reggaetón ¿Cómo se dema? ¡Demo, Dios mío! Porque si yo A mi edad Que tengo 70 años No me adapto A la juventud La juventud No se va a adaptar A un tipo de 70 años Yo soy que tengo Que ir donde ellos Y adaptarme Y bailar con ellos Y escucharlos Saberlos Y entenderlos Que fue lo que los políticos No hicieron Pero no entienden La juventud De ahora Entonces ¿Qué es el objetivo Ahora de joven? La libertad El reggaetón Está tranquilo Un tatuaje Un iPhone 14 En fin ¿Y dónde están los políticos? Son políticos análogos Brutos Sin formación Sin cultura No aportan nada ¿Y qué pasó? El 68% No votó Por eso es un fracaso De 502 mil Votaron 100 mil y pico Eso es una locura Una locura Entonces ¿Qué significa eso? Que los jóvenes No lo creen ¿De quién votaron? Los viejos análogos Como yo El problema Es que este país De 18 a 29 Hasta los 35 Es el 47% Esto es una ciudad De jóvenes Hermosos Inteligentes Bellos Trabajadores Estudiosos Pero esto es una sociedad De políticos Que rechazan La juventud Que odia a la juventud Si el joven Tiene un pantalón bajito Es un tigre Si la mujer Bamba un solo Es una chapeadora Si tiene un viejito Es una chapeadora Si tiene un arete Prostituta Que cuero Es una sociedad Que es enemiga De los jóvenes Entonces ¿Cómo tú quieres Que si los políticos Rechazan a los jóvenes La juventud Va a votar Por políticos análogos ¿Resultado? Un toyo Muy bien Pablito Aguilera Bueno Más o menos En esa línea Pero hay una cosa Y esto Es preocupante Partiendo del resultado Que se vio En el día de ayer Primero La abstención Subió Un 10% Con relación Al proceso electoral Pasado Que fue de un 44 y pico Anda ahora En un 55 Aproximadamente O sea Estamos hablando De que 10 puntos porcentuales Subió En los últimos Cuatro años Ahora Como decía Esteban Los jóvenes Los jóvenes Han sido La diferencia Y como decía Esteban Que es correcto Y ayer lo comentábamos En la cobertura Que hicimos Es que Ese joven No solamente De propuestas Es de opciones A ese joven Profesional Con dos Diplomados Dos maestrías ¿Qué tú le estás ofreciendo? Que tú le vas a mejorar La calidad de vida ¿Con qué? La mayoría De los jóvenes Profesionales Son emprendedores Ninguno De los candidatos No solamente Aquí en Santiago No en el país Habló De emprender Se habla muy bonito Los emprendedores Los emprendedores Pero ¿Qué le oferta? O sea Tú vas a emprender Un negocio Y yo te voy a proporcionar Eso No se le dio nada Se habló más De que Fulano Está utilizando Los recursos del Estado Lo mismo El mismo discurso Que se utilizaba Hace 30 40 años Cuando Balaguen En el 78 En el 82 O sea Es el mismo discurso Para una Una juventud Que a diferencia De esa época Tiene profesión La gran mayoría De los jóvenes Tiene por lo menos Un grado Que no lo tienen Que no lo tenían Los jóvenes Anteriores Pero además de eso Antes se votaba Por una cuestión De ideología El joven Era socialista De la izquierda O de la derecha Pero radical En estos momentos El joven Lo que está pensando Es emprender su negocio Y tú le tienes que conectar Como dice Esteban Tú tienes que conectar Con ese blanco de público Que ninguno De los candidatos Y es un llamado De atención también A los políticos No se monten En la ola De los influencers Los influencers No resolvieron nada Aquí hay candidatos Que gastaron Cientos de miles De pesos En un influencer El influencer Un post ¿A qué le dicen Los jóvenes? Un post Un post 300 mil 400 mil pesos Y no sacan 10 votos No influyen En 10 votos Porque son influencers Solamente de nombre Entonces Ahí es que está La gran diferencia Como decía Esteban Tienen Un Unos Unos candidatos Que están En los 80 Haciendo política De los 80 Pero Con un blanco De público Que en este caso Son los votantes jóvenes Que saben De internet Que saben De redes sociales Pero que además De eso Tienen Una licenciatura Dos maestrías Tres diplomados O sea Es una formación Diferente Tienen que enganchar Con la juventud En términos electorales Fue un fracaso Este proceso electoral Y más que todo Para finalizar Más que todo Déjenme decirle algo Que ayer lo decía Y esto es un dato Que Provoca risa Pero que deben Prestarle atención Los gobiernos Y los políticos Hay mesas Por ejemplo En Pueblo Nuevo En la Pedro M. Hungría Que muchos no votaron Por una sencilla razón Por dos razones Porque estaban muertos O porque se fueron Por la vuelta de México Yo mañana Le voy a decir A ustedes Y le voy a enviar Y se lo voy a enviar Esteban La cantidad En un colegio electoral Donde muchos No se presentaron Porque se fueron Por la vuelta de México En Pueblo Nuevo Y los que están En Pueblo Nuevo Saben lo que yo estoy diciendo Y así pasó En muchos barrios De este país Que eso es un elemento Pero que están muertos Entonces No, ya los muertos Ahí muertos están Pero que se fueron Por México Jóvenes En su gran mayoría Jóvenes Por la vuelta Por la vuelta de México La evaluación De las elecciones pasadas Javier Taveras Bien Primero privilegiado Estar en medio De todos estos profesionales En esa misma Tesitura En ese mismo punto Para agotar Ese nivel Entiendo que En la República Dominicana Obviamente Se ha enviado Un mensaje Pero estamos hablando De que los tres partidos Principales Que por primera vez En 20 años Hay tres fuerzas Políticas grandes Siempre En los últimos 20 años Habíamos tenido Solo dos Hasta el 2020 Donde entra La fuerza del pueblo Luego de la división Pero luego Estábamos teniendo Un debate Entre dos partidos Solamente En este caso Estamos hablando De partidos Los tres Fundados Hace muchos años Pero sobre todo El PRM Con la esencia Del PRD Pero sobre todo El presidente De uno de los partidos Fue candidato presidencial Por primera vez En el año 2000 Hace 24 años Siguiendo Ese mismo punto Y el presidente Del otro partido Fue presidente Por primera vez En el año 1996 O sea que Hay una situación Con presidentes De partidos Que no han querido Ceder el liderazgo El del PRM Ya todo quizás Un poco Cambiante En un sentido Y quizás por eso Entonces tuvo Una mayor cercanía A la juventud Y en sentido general Aunque muchos jóvenes No fueron a votar Hay que destacar Que aunque sí La abstención Fue de un 53.33% Hay que entender Que en las elecciones Municipales Aparte del 2020 Años atrás Eran cada dos años Esto quizás Motivaba un poco más Porque dos años Después es que Iba a haber elecciones Presidenciales En este caso Hay elecciones Presidenciales En mayo Esto indicaría Le indicaría A muchas personas No ir a votar Porque bueno En mayo yo voto Mejor en ese sentido Entonces entendemos Que sí Hay que hacer algo Porque la parte política Ha ido disminuyendo Ese arraigo Con la juventud Y con la gente E ideología no hay Porque vimos también Una alianza De dos partidos Que hace apenas cuatro años Se dividieron Por conceptos E ideologías diferentes Y hoy se unieron Nuevamente Entonces también Entendemos que Por ese lado Hay que hacer algo Dentro de la clase política Para poder alcanzar La ciudadanía en general No solo A los jóvenes Si no también A esos adultos Pero obviamente Ese primer voto Hay que alcanzarlo Y para terminar Entendemos que no solo Los partidos Deben hacer algo Sino que también Las instituciones Gubernamentales La junta central electoral En este caso Una institución del estado También debió Motivar un poco más Motivar Dar a conocer El voto Y ya Estas elecciones Demostraron Que deben Hacerse En el mismo Mes O el mismo día Las elecciones Tanto municipales Como las presidenciales Y senatoriales O congresionales Deben hacerse El mismo día Por un asunto También de gasto Aunque a veces No le interesa Mucho a los políticos Y hay estrategias Pero deben realizarse El mismo día El presidente dijo Que si Toda la nación Está de acuerdo Pues se realiza En el mismo día Pero definitivamente Se acaba de demostrar Que deben hacerse El mismo día Las elecciones Flores El nombre de la noticia Muchas gracias Cocodrilo Por la invitación Un placer Estar aquí con ustedes Y bueno Algo nos deja Esta sociedad Del espectáculo Y es que realmente El éxito Es un asunto relativo Éxito para quién Para quiénes Para quién hubo un fracaso En este proceso electoral A nivel municipal Bueno Yo pienso que de entrada Nosotros tenemos que apuntar Al órgano que tuvo La responsabilidad De montar La logística Dirigir Todo este proceso eleccionario Que es la junta Y yo pienso Que nosotros somos bien fuertes Cuando somos críticos Sobre montajes Tan importantes Para fortalecer La democracia Como son las elecciones En esta ocasión Yo pienso que hay que darle Un voto Positivo A la junta central En cuanto al montaje En cuanto a la logística Porque las orientaciones Estuvieron ahí Incluso nosotros Consultamos muchísimas personas Del sector De 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 los discapacitados Por ejemplo Y hubo muchísimas facilidades Eso es apenas un detalle Del proceso O sea que Para nosotros La junta hizo Su trabajo Y así como lo dijimos Por ejemplo En aquel proceso De recuperación Con las elecciones Municipales En el 2020 Que fue también un reto Luego Cuando vino entonces El montaje en marzo También reconocimos Que la junta Hice su trabajo Y lo digo Porque Cuando hemos tenido Que criticar Reitero Criticamos Lo hicieron mal Ahora El tema de la orientación Corresponde totalmente A la junta La motivación del voto Corresponde a la junta La junta no tiene propuestas El presidente de la junta No va a un debate electoral Que fue lo que pasó Con los candidatos En todas las Demarcaciones importantes Por lo menos Los candidatos No tuvieron la gallardía De presentarse Ante su electorado Y decirle Mira yo tengo esto Para ti Eso no depende Del órgano Que tiene la responsabilidad De montar El evento Entonces Hablando De ese éxito relativo Podemos decir Por un lado Que la junta Tuvo éxito Podemos decir que sí Podemos decir Que el partido de gobierno El PRM Tuvo éxito En este proceso Adiós pero con 135 alcaldías De 158 Tuvo éxito Pero venga Es que mi hermano Fue una pela Ahora ¿Quién no tuvo éxito Sin duda alguna? Los partidos Que tienen la responsabilidad De hacer un contrapeso A ese poder Que es el PRM Ahora mismo Fuerza del pueblo PLD Y se evidenció algo Que habíamos advertido No hay una cohesión Auténtica Y genuina Entre los partidos De la oposición Ni siquiera En el nivel De la alianza Rescate RD El sábado Te puedo revelar A ti lo siguiente Yo estuve en la casa De un dirigente importante De la fuerza del pueblo En Santiago Y me lo manifestó 70% De la militancia De la fuerza del pueblo No está En trabajar Por la candidatura De Víctor Fadul Para que hablemos Con nombre y apellido Entonces ¿Qué tú puedes esperar A partir de eso En una oposición? No vas a esperar Buenos resultados Y eso se manifestó Entonces A nivel Nacional Lo cierto es que Veo una narrativa De lloro Por parte De los partidos De la oposición Que han prácticamente Hecho lo mismo Que está haciendo El PRM En esta ocasión Que es Utilizar el poder Porque Aunque uno no lo quiera El poder se hizo Para utilizarse El PRM lo utilizó De la forma que fuese Lo utilizó Y ahí están los resultados Quienes no supieron Entonces capitalizar Los recursos Que tenían a su alcance Fue la fuerza del pueblo Y el PLD Como principales partidos De oposición Que tenían que cohesionarse En esa lucha Y llevar una propuesta Consolidada Firme Y clara El electorado nunca se identificó Con la oposición Precisamente por eso No vemos nada claro No vemos Un apoyo genuino Y por qué entonces Nosotros tenemos que salir A apoyar a una gente Que ni siquiera están claros ellos Y estoy hablando así Con 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 nombres De los partidos Porque son precisamente Quienes reciben los recursos De la junta Son quienes Se ven beneficiados Económicamente De esos aportes Que nosotros damos A través del pago De los impuestos Y Entonces Tenemos esta Situación Democrática Aunque pobre Pero es democrática Tú no puedes Desvalidar un triunfo Por un tema De alta abstención Y nosotros Por ejemplo Advertimos de los peligros De caer en una Venezuela Pero no nos fijamos En los fallos Que está teniendo Una Venezuela Que también estamos Nosotros reproduciendo Y ahí está el caso Bueno Tú te quejas De Nicolás Maduro Pero cuando tú Vas a las elecciones Tú vas con 7 y 8 candidatos Y entonces No hay Una cohesión En la propuesta De la oposición Y yo pienso Que eso se manifestó Aquí Y por eso Estamos hablando Hoy De un alto Nivel de abstención Esteban Existe tiempo ¿Hay tiempo Para que la Alianza Rescate RD Pueda recapitular Y pueda ser Un contendor Fuerte Para el gobierno Para Luisa Mirader Déjame decirte algo Antes que esa cosa Las mujeres La burla más grande Fue con las mujeres ¿La? Las mujeres Aquí las mujeres En la sindicatura No la toman en cuenta Todos son hombres Y cuando la ponen De segunda categoría Vicealcaldesa Que comúnmente No la dejan hacer nada Pero las mujeres Son la mayoría Del electorado Y son más inteligentes Que los hombres Y trabajan más Que los hombres Y sacrifican más Que los hombres Son más inteligentes En la única cosa Que un hombre Supera a una mujer En la fuerza física Después en el 99% La mujer supera Al hombre en todo Sin embargo La mujer Es secundaria ¿Y a dónde la mandaron? A la regidoría En los partidos pequeños Y en puestos de regidora Que no van a salir La mayoría Ni siquiera La cuota del 40% No lo sé Si no se puede Tratar a la mujer Si son la mayoría Son más inteligentes Más preparadas ¿Por qué trata él así? Y ahí están los resultados Del proceso electoral Sí hombre Es que no es lo mismo Una elección municipal Que una elección presidencial Allí hay dos vueltas En la presidencial En la presidencial Tú puedes tener Tiempo de 15, 20 días Y te recompone Pero el problema es Que la oposición Tiene que buscar un líder Que no lo tiene Que aglutine A toda la fuerza La pregunta es ¿Aceptará Abel Martínez A Leonel Leonel aceptará Abel Martínez En una primera vuelta? Porque yo tengo Un acuerdo Segunda vuelta Que el tercero Apoya el segundo Pero y si no Hay segunda vuelta Si no hay Entonces La lucha ahora mismo De la oposición Es Creo yo Es fortalecerse Para llevar un candidato Para la primera vuelta Y creo que hay tiempo suficiente Tiene los recursos humanos Unirse antes ¿Eh? ¿Unirse antes? Sí, sí Para ir junto A 19 de mayo Con un candidato Unificado Hay tiempo de sobra Hay recursos de sobra Tiene recursos humanos De sobra Y tienen experiencia de sobra Ahora El problema es ¿Quién encabezará Esa alianza En primera vuelta? O sea Hay un problema ahí Si ellos tienen La capacidad De sacrificarse Uno u otro Yo creo que tienen posibilidades Y muchas posibilidades De ganar incluso Porque en un régimen De doble vuelta Nadie tiene posibilidades De decir ¿Quién va a ganar? Leónel Perdió con 39% En el 96 Y ganó Millet En Argentina Recientemente Perdió con 36 Y fue a la segunda vuelta Y ganó Entonces Hay experiencia de sobra Que te dice Que en un régimen De segunda vuelta Nadie está seguro La pregunta es En la República ¿Habrá una segunda vuelta? Yo creo que no Nelson Hay algo Ya sobre lo que menciona Esteban No sé qué tanto tiempo habría Porque fíjate Lo de ayer Yo no diría un giro Da tres vueltas La situación política De una manera tan drástica Que un actor Que al día de hoy O al día de ayer Parecía tan sólido Para ganar una candidatura Como es Omar Fernández Le cambia el panorama Cuando lo paras Frente a un Guillermo Moreno Y evalúas entonces Las intenciones de voto Hasta ayer Omar Fernández Parecía superar Por un amplísimo margen Las preferencias Frente a Guillermo Moreno Y te pongo esos dos nombres Para que tú veas entonces Cómo de ayer a hoy Cambia tan drásticamente La situación Para uno u otro candidato Ya no parece tan abismal Esa diferencia O esa preferencia Entre un Omar Fernández Y un Guillermo Moreno O sea que Yo no sé qué tanto tiempo Puedan tener Estos dos partidos Para tomar una decisión Al respecto de Caramayo Preguntaba Pablito Esteban ¿Quién podría ser El candidato A la presidencia De Abel O Leonel? Usted que tiene Un vasto conocimiento De la política Fuera bueno Que lo enseñara A nosotros Quien usted entiende Debe ser Debe ser Y me río Porque usted se queda pensando Quien usted entiende Debe ser el candidato Presidencial De esa alianza Lo primero es Antes de Para acotar algo Y es lo siguiente En el caso De la alianza Y de lo que podría ser El proceso presidencial Cambia por completo Ahora bien Ok Es una cosa sencilla En el caso Por ejemplo De la fuerza del pueblo Y de Y del partido De la liberación dominicana Si usted ve Los resultados De lo que sacó Por ejemplo En Santiago La fuerza del pueblo Y lo que sacó El PLD Entonces Tenemos que buscar Tenemos que buscar Uno Que no sea Ni Lionel Ni A.B. Martínez ¿Y quién puede ser Esteban? ¿Por qué? Por una sencilla razón Porque le voy a Estrapolar A ustedes que saben Jugar pelota Y todos los que nos estaban viendo Por lo menos Conocen de pelota Serie final Tarea 2 es juego La serie Y usted tiene que ganar Los últimos dos juegos Usted es el piche Para el cuarto juego El mejor piche Para el cuarto juego O lo tienen el tercero El tercero Asegurar Tienen que buscar La forma de asegurar Esa primera vuelta Para lograr Y yo digo Y lo digo Con toda responsabilidad Porque hay un tema ahora Que es el resultado de ayer Luis Abinader Y todos los candidatos Que ganaron Están obligados En su municipio En su municipio A lograr Ese mismo porcentaje Para Luis Abinader Para O algo más Tiene que Por lo menos igualarlo O sea En Santiago Luis Abinader No puede ganar Ni que con un 52% ¿Cómo? No, no puede ganar Tiene que estar Por encima de 55% Porque Como dice Esteban ¿Quién ¿Quién fue que arrastró A los candidatos? ¿Quién fue que se montó En la camión? Mírala ahí así ¿Cómo que se llama eso? Le dicen el nombre No recuerdo Esa limpeta ¿La cómo es? La Bronco La Bronco Sí, la Bronco ¿Quién montó A todo el mundo En la Bronco? Luis Abinader Entonces Ahora viene el panorama Los candidatos Esos municipios Que ganaron por un 60 Un 78 Tienen que igualar Por lo menos Están muy cerca De los resultados De las municipales ¿Quién puede ser candidato? Bueno Yo creo que deben Sentarse Porque yo les voy a decir Una cosa En Santiago No pasó solamente Por la abstención La derrota De Víctor Fadúa Había un elemento Importante ¿Cuál era? Mis queridos amigos ¿Cuál? ¿Cuánto candidato Había en el PLD? Precandidato Silvio Estaba Jeffrey ¿Cuál era el otro? Había en el PLD Y se va Silvio Durán Se va Jeffrey Pante ¿Para dónde se van? Para la fuerza del pueblo ¿Por qué se van? Porque lo impusieron A Víctor Fadúa La denuncia Que ellos hicieron Dicen ellos Que lo maltrataron ¿Iban a hacer ellos Campañas Por Víctor Fadúa En la fuerza del pueblo? Estaban con Ulises Detrás Entonces eso es Eso es parte De todo este proceso Y todo este resultado Que ocurrió Pero de forma general Yo creo que el PLD Y la fuerza del pueblo Tendrán que buscar Un candidato en común Que no sea Ni Leonel Ni Abel Martínez Para lograr Y yo lo Y me la voy a jugar Es casi seguro Para que no sea Una derrota Deshonrosa Si quieren tener Una vigencia Para los próximos Procesos electorales Tienen que hacer Un buen trabajo ahora El triunfo Lo dudo En este proceso electoral Para la oposición De hecho Ahora mismo Nos enteramos Que renunció A la directiva superior Del PLD Ventura Camejo Que es otro golpe Que se suma Al PLD Eso es un mensaje Ese estaba 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 fuera Pero ya lo oficializó Pero don Pablito Menciona Don Pablito Con respeto Es por cariño No por cuatro Pero el cariño Es respeto Y hay algo por ahí Usted menciona A Abel Por un lado Del PLD Pero en este caso También Danilo Tiene una gran responsabilidad Yo entiendo Que esto es un gran golpe No solo para Abel Ni para Leonel Esto es un gran golpe Para Danilo Medina Estamos hablando Que Danilo Medina No ha pegado una Desde el 2020 En el 2020 Tuvo un desastre Con las elecciones Le fue muy mal Y ahora entonces Va destruyendo El PLD Y yo creo Que Danilo Medina Debe revisar Una renuncia De Danilo Medina En el PLD Podría ayudar Un poco al PLD Si, si, si O sea Por lo menos Una renuncia Como presidente Como presidente Del partido Yo entiendo Que si Porque yo no sé Quién Ahora Definitivamente Definitivamente Si renuncia Danilo Ahí mismo Desaparece el PLD Bueno Pero lo está Desapareciendo Yo no creo Que sea tan malo Para Danilo Que pasó lo que pasó ayer Con un Danilo Tú no sabes Cómo se está pensando Tú no sabes Cómo se está orando Entonces Cuando viene a ver Tú estás aportando Una cosa Y él está pretendiendo Otra Pero si tú eres La cabeza De un partido Que fue Partido de gobierno Por 16 años consecutivos Y no la pegó En el 2020 Y en el 2024 Cometió El peor error En las elecciones municipales Entonces Algo está mal Tú como dirigente Y como presidente De ese partido No podemos echarle La culpa Solo a Abel Si el PLD va solo Hace mejor papel Que aliado a la fuerza de pueblo Yo creo que sí La alianza No favoreció Para Abel Porque yo no sé Yo no sé si ustedes Se han detenido a pensar Que el hecho De fortalecer Una figura de liderazgo Como Abel Martínez En el PLD Representa debilitar Ahora una figura principal Como es la de Danilo Medina Él lo tiene muy claro Ahora sin duda alguna Tanto PLD Y Fuerza del Pueblo Se están jugando En este proceso La subsistencia En el sistema De partidos Y ayer también Se manifestó Lo siguiente Que han venido diciendo Los estudiosos De la política El PLD Tiene una estructura Más fuerte Que su candidato Mientras que La fuerza del pueblo Tiene una figura presidencial Más fuerte Que su estructura Y ayer se evidenció En las seis alcaldías Que ganó La fuerza del pueblo Se manifestó Que quien ganó Fue Leónel Fernández Asimismo En las dieciséis Quince alcaldías Que ganó el PLD El que ganó Fue el PLD No fueron los candidatos No sé si me doy a entender Entonces Cada quien Se sienta a analizar Con qué herramientas Está contando En este momento Y si vamos a hablar De renuncia Entonces nosotros Vamos a Ese listín Que tenemos ahí Lo vamos a llenar De personas Que deberían renunciar Lo que cada actor Y cada partido Tiene que sentarse A analizar Es con qué herramienta Está contando Y analizar el tiempo Que tenemos Para elaborar Una propuesta De cara a mayo Tú sabes lo penoso Que me excusan Que vuelvo a entrar Tú sabes lo penoso Que es Que uno de los principales Debates políticos Que hemos tenido En la República Dominicana Fue en el 1962 Con el padre Láutico García Y Juan Bosch Que ni siquiera Fueron dos candidatos Entonces también Los políticos Deben revisarse No tenemos debates En frente a la sociedad Donde se pueda definir Puntos claros A favor De esa propuesta Que se tiene A favor de la sociedad Estamos exigiendo debate En una juventud En su gran mayoría Hay una sociedad Que hasta los viejos Los que están oyendo A toquichas No pero no le podemos Echar la culpa A la ciudadanía Lo primero que hay que educar Lo primero que hay que hacer Es enseñarle a la gente Que los principales En un proceso electoral No es el candidato Es el ciudadano La primacía De un proceso electoral Es el ciudadano Pero aquí creemos Que son los políticos Ahora Como nos metimos A lo ético Hay que destacar Lo siguiente también Porque nosotros hemos dicho Que cuando tú vas mal Te detienes Revisar que está fallando Pero cuando tú vas muy bien Tienes que detenerte también Porque me está yendo muy bien Atención al PRM Como partido de gobierno Como opción de cambio En el 20 Y la apuesta de mucha gente A que las cosas Se hagan diferentes Así Como debe reflexionar La oposición Sobre esa derrota El PRM A partir de ahora Tiene que analizar Por qué ganamos Tan avasallantemente Porque ahí también viene Implícita La oposición de la oposición La oposición de la oposición Una mujer de virtud Con valores y grandeza Junto a Ulises le elegimos Mariana Moreno Mariana Moreno Nuestra invitada a continuación Es miembro fundadora De la dirección nacional Del partido Alianza País Que resultó electa En las elecciones municipales 2024 Como vicealcaldesa Por la ciudad de Santiago Hoy nos habla Sobre los compromisos Y los retos Que enfrentará En su gestión municipal Y mucho más En Buena Noche Internacional Mariana Moreno Una mujer de virtud Con valores y grandeza Junto a Ulises le elegimos Mariana Moreno Vicente Ardeza Una mujer de virtud Con valores y grandeza Junto a Ulises le elegimos Mariana Moreno Vicente Ardeza Una mujer de virtud Con valores y grandeza Junto a Ulises le elegimos Mariana Moreno Vicente Ardeza No me politicen el programa ¿Y de qué poco te viene aquí Mariana hoy? Yo no sé ¿Usted sabe doctora? Vamos a conversar Qué bueno, qué bueno Un placer que estés con nosotros ¿Estás feliz, verdad? Muy contenta En este programa Porque siempre me has recibido Este programa Tú siempre Como respeto que te mereces Pero mire Míralo como es la inteligencia del hombre Usted siempre le ha venido sola Olvino el esposo ¿Eh? Placer hermano Y tu hija muy linda también Gracias, gracias Qué bueno Esta manera de agradecerle a Dios ¿Verdad? Por esta oportunidad que le da de presidir La alcaldía de Santiago Tanto a Ulises como a usted ¿Cómo la manifiesta? Bueno, pienso que eso es lo primero ¿Verdad? Debemos estar Todavía no se ha hecho el pronunciamiento formal Por la Junta Central Electoral Estamos a la espera De los resultados oficiales de la Junta Que es el organismo Que está llamado a hacer ese pronunciamiento Sin embargo Por los resultados Y los boletines Que ha ido emitiendo La Junta Central Electoral Sí podemos Hemos estado alegres Y contentos Y de manera entusiasta Recibiendo los resultados De esos boletines Y en ese sentido Tal vez hoy podemos conversar Un poquito acerca de Del plan de gobierno municipal Que vamos a desarrollar Con Ulises Rodríguez Y por eso he traído Un documento El documento básico En su versión digital Para que lo pudiéramos ir pasando Por este En ese documento básico Está la propuesta Que la refleja usted también Con la responsabilidad Que le caracteriza Para ser vicealcaldesa Exactamente O sea, hay Todo lo que está ahí contenido Vamos a ejecutarlo en conjunto Ulises Yo como vicealcaldesa Y un equipo técnico importante Que de manera continua Hemos estado estudiando Y agregando elementos Para ese gobierno municipal Que pretendemos Que sea un gobierno municipal De cambio y de transformación Bien, los primeros pasos Que están en su escritorio Que están al frente suyo Para usted ejecutarlo de inmediato ¿Cuáles son? Precisamente ahí tenemos En la pantalla Santiago Nuestro Santiago Con el río Yaque En el que pasa Y todo lo que implica Para Santiago Que sea atravesado Por el río Yaque Y que sea una ciudad Que crece entre dos grandes montañas En los siguientes En los siguientes Podemos ver Ese ser santiaguero Ese orgullo Que late en los santiagueros Y entonces comenzamos a presentar Los elementos El plan incluye una hoja de vida Del alcalde De Ulises Y además Podemos ver Tiene muchísimas fotografías De la ciudad De los íconos De la ciudad Como el monumento Como las áreas Más desarrolladas Las áreas Más pobladas La mancha urbana Todo lo que son Sus La parte Del patrimonio cultural Todo eso está incluido En nuestro programa Porque además Se puede ver ahí En el mapa La zonificación De Santiago Los que se llaman Los ocho UZP Las unidades zonales De planificación Porque Nosotros pretendemos Que esto sea Una alcaldía científica Es con planificación urbana Que vamos a trabajar Ahí tenemos Por ejemplo Los cuatro ejes O cuatro grandes Columnas De Que vamos a ejecutar En este En este proceso De transformación En este proceso De cambio Que tiene que ver Con Todo lo que es La Urbanización Que tiene que ver Con toda la planificación Territorial Que tiene que ver Con tránsito Que también involucra La recolección De residuos sólidos Que tiene que ver Con el Santiago Verde Como vamos a tener Un Santiago Arborizado Donde se pueda Caminar Y se pueda sentir Que ha habido Un cuidado Un embellecimiento Pero un cuidado También Para que Santiago Sea verde Y sea caminable Muy bien Algo muy importante Que Usted dio a conocer Es el favor A la mujer De cara A la mujer Como ustedes Van a trabajar Con esto Que Esteban Decía hace un ratito Como se ha declinado En muchas ocasiones La no preferencia El no vincular A la mujer De una forma u otra Bueno Ciertamente En el gobierno En el gobierno Municipal actual Es decir En la actual Alcaldía Prácticamente Se puede afirmar Que se eliminó La oficina Que funcionaba De atención A la mujer En el caso De la oficina De la mujer En una alcaldía Es algo De manera Especialmente Importante ¿Por qué? Porque La alcaldía Es el gobierno Más cercano A la gente Y la mayoría De las mujeres En las comunidades En los diferentes Sectores Populares Son jefas Somos Me incluyo O sea Muchas mujeres Somos Tenemos que hacer Las veces De jefas De hogar Mantenemos Una familia Muchas veces En soledad Y entonces Tenemos Esa gran responsabilidad Familiar Y también Económica Entonces No es posible Que una alcaldía Le dé la espalda A la mujer Sobre todo Porque la mujer Además de ser Jefa de hogar En un alto porcentaje También enfrenta El flagelo De la violencia Intrafamiliar Contra la mujer Y que se extiende A los hijos Y a la familia Y a los envejecientes Entonces Un gobierno municipal Tenemos que hacer Tenemos que tener Acercamiento Con la mujer Y coordinación Con otras direcciones Como el ministerio De la mujer La secretaría De salud Pública Porque la mujer Víctima de violencia Llega a los hospitales Muchas veces Los hospitales Son la puerta De entrada Para detectar La violencia Entonces Nosotros Tenemos que establecer Mecanismos De coordinación Y de gestión Para lograr Que la mujer Maltratada La mujer Víctima Para lograr Evitar Que llegue A convertirse En un feminicidio Entonces Tenemos que Buscar medidas Para controlar Ese proceso Dándole Un seguimiento Un control A esa mujer Y a esa familia Eso no se puede Dejar abandonado Porque No vamos a resolver Los altos índices De feminicidio Si Cada Cada alcaldía El ministerio De salud Pública Que todo el mundo Trabaja independiente Y nadie Toma el problema En conjunto Nosotros Pretendemos Dar una atención Junto con las organizaciones Que se han destacado Y que tienen años Trabajando Frente A la situación De violencia Que atraviesa La mujer En Santiago Y en todo el país Pero a nosotros Como alcaldía Nos corresponde Santiago Entonces Aquí tenemos El núcleo De apoyo A la mujer La coordinadora De mujeres Del Cibao El grupo De las hermanas Mirabal Y también Hay muchas fundaciones Que están Haciendo un trabajo Relacionado Con la violencia Contra la mujer Y entonces Todo eso En la En Ciudad Santa María La fundación La fundación La fundación Misericordia Que dirige Doña Olga O sea Son muchos Mecanismos Que hay Que tenemos Que seguir Incrementando Igualmente Las casas De acogida Para la mujer En el momento De la violencia Entonces La alcaldía No puede estar De espaldas A eso Tenemos que Trabajar en conjunto Para ir Apuntando Hacia disminuir Esa situación Tan grave Muy bien Mire Doctora Ustedes Tanto Ulises Usted Y el equipo Técnico Van a tener La responsabilidad De tener Un Santiago Totalmente Cambiante Con lo que Tiene como oferta El presidente De la república Con muchas Opciones De belleza Que vamos a tener En la ciudad Es lo que se percibe De una forma u otra Aparentemente Van a tener Un cheque En blanco Podríamos decir Con el gobierno Porque la van a entregar Muchas facilidades Si vuelve Y repite Otra vez El presidente Luis Sabinader Como Pasaron las elecciones Con tanto favoritismo A causa de ustedes Es lo que Aparenta ser El Colectar basura Tienen un programa Especial Un diseño Especial Para que no solamente El centro De la ciudad Tenga este beneficio Si no Toda la provincia De Santiago Si Nosotros Dentro de los Planes Que ya Estamos elaborando Como equipo técnico Hemos visto La necesidad De adquirir De manera Muy rápida Por lo menos 15 nuevos Camiones Compactadores De basura Camiones Que tenemos Que incluir A la flota Y que tenemos Que mantener Limpios Porque muchas veces Los primeros Que vemos Que están En necesidad De limpieza Son los propios Camiones de basura Que recogen Los residuos Sólidos Tenemos que Mantenerlos Pero además Nosotros Tenemos el plan De comenzar Con algunos Programas Piloto Clasificando La basura Desde el hogar Porque no Se debe Nosotros No podemos Pensar Que no es Posible Hacer Lo que Muchos Otros Países Hacen Todos Los residuos Orgánicos Tienen Unos fines Que pueden Ayudar En la Agricultura En la Agroindustria Todos Los residuos Orgánicos Y los Inorgánicos Vidrio Hierro Latas Etcétera Plásticos Eso tiene Que ir A otro Lado Y tiene Otros Fines En el Proceso De reciclaje Esa Clasificación Tenemos que Hacerla Desde el Hogar Tenemos que Comenzar Con algunos Programas Piloto E irlos Extendiendo Para que Incluya Un gran Programa De Comunicación Y de Educación A través De todos Los medios Radial Televisivo Las redes Sociales Para que Nosotros Los ciudadanos Comencemos A clasificar La basura Y aprender A clasificarla Eso significa Que los camiones De basura Tienen que Pasar En horarios Programados Horarios Que no Interrumpan El tránsito Que es lo que Muchas veces Nos pasa Cuando vamos A una hora Pico Y hay un Camión De basura Eso se Programa En horas Muy temprano O muy En la noche Para lograr Mayor efectividad En la recogida De la basura Y esa recogida Como bien decías No puede limitarse Al polígono central Tenemos que Incluir Necesariamente Todos los sectores Todos los Barrios populares Que están Prácticamente Abandonados Esa Recolección De basura Incluye Que las personas Que manipulan La basura Los que dan El servicio De recogerla No pueden Hacerlo Sin botas Ni guantes Ni uniformes Ni protección Porque son Padres de familia Que van A hacernos Un servicio En condiciones Inhumanas Poco dignas Y llevan Todas esas Bacterias A su familia Eso es Incorrecto Y nosotros No debemos Permitirlo Pero además Tenemos en planes Que ya Hay que construir Un nuevo Relleno sanitario Porque el relleno Sanitario De Rafay Fue construido Con una vida útil Hasta el 2017 Y estamos En el 2024 Entonces Tenemos que darle Algún mantenimiento A ese Relleno sanitario Para que nos dé Uno o dos años Y nos permita Construir otro Que sea mucho Más grande Y que resuelva Problemas Inclusive De más de una Provincia Podemos hacer Reunión Con otras Provincias Para lograr En una zona Limítrofe Con Moca La Vega Villa González O lo que se Determine Nosotros ahí Hacer un nuevo Relleno sanitario Que además Va a tener Una ventaja Va a dar servicio A más de una Provincia Y al mismo Tiempo Nos va a permitir Que esa zona De Rafay Que es El espacio Natural De crecimiento De las zonas Francas Del parque Buenas noches Cante Y miembro Y miembro Del partido PRM Regidor Electo En las elecciones Municipales 2024 Por la ciudad De Santiago Un joven Que trae Nuevas propuestas Para fortalecer Nuestra educación Recibimos A Fran Medina Así es Así es Mi gente Aquí en Buena Noche La Política No Para Vendrán muchos días Y estaremos hablando Todavía de política Porque es el tema Que está en la palestra Y nosotros siempre A la vanguardia En esta ocasión Con el que resultó Bueno Se podría decir Ya Ya ganador Pronto ya va a ser Oficial Por así decirlo Pero Frank Medina Está aquí Bienvenido Felicidades Gracias Nicole Gracias Y gracias A tanta gente querida De esta ciudad corazón Que en el día de ayer Pues se movió A votar En favor De Ulises Rodríguez Como ya alcalde Electo De nuestra ciudad Y por Frank Medina La circuncisión Número uno Como regidor Así que besos Y abrazos Para todos aquellos Que votaron Por nuestra propuesta Y que se suman A esta gestión Que ya inicia Ya a partir de hoy Yo me imagino Que en tu casa No se durmió ayer No, no Si supiera que Estamos todos Tranochados Como dicen Porque realmente Han sido unos días De intenso trabajo Una campaña Que fue realmente En la calle Porque tratamos Tanto Ulises Como nuestro candidato Alcalde Ya alcalde electo Como nosotros Los candidatos Regidores Que la acompañamos Hacer una campaña Que fuera cercana A la gente O sea que la propuesta La gente la pudiera conocer En su totalidad Cara a cara Y por eso hicimos Mucho cara a cara Mucho mano a mano Visita hogares Reuniones de grupos pequeños Para que la población En sentido general Pueda conocer La propuesta De Ulises Rodríguez Y producto De todo ese esfuerzo Vemos que fuiste De esos candidatos Afortunados Con más de dos mil votos Así que eso Esto es un gran logro Y lo menciono Que resulta impresionante Porque vemos Una problemática Que ha estado En la palestra Desde ayer Y es la abstención Que hubo O sea Como muchas personas Se limitaron A ir a votar Y entonces Y entonces tu gente ¿Cómo fue ese proceso Para que estuvieran ahí? ¿Estuvo Fran Medina? ¿El proceso de logística? Sí Bueno Nosotros primero Hicimos una campaña De orientación Y educación electoral Muy bien Porque nos dimos cuenta Que en las elecciones De 2020 La cantidad de votos nulos Fueron muy altas Entonces Tratamos de enseñarle A la población A nuestros electores Cómo votar Enseñarle Que en este proceso Iban a tener dos boletas Que iban a elegir Al alcalde en una boleta Y los regidores Que éramos bastante Los candidatos Pues en otra boleta Y eso hacía Que el proceso Como que se pudiera Complicar un poquito más Y eso hicimos Hicimos un trabajo De orientación Y dio resultados O sea Que la gente supiera Cómo votar por nosotros Pero ya Hay que esperar Que la Junta Oficialmente Sea la que anuncie Ya los resultados Nosotros simplemente Estamos basándonos En los boletines Que hemos recibido Y hasta ahora Gracias a Dios Han sido muy favorables Para los regidores Del PRM En su mayoría Frank Medina Viene con propuestas Interesantes Innovadoras Veo que haces Mucho énfasis En fortalecer E impulsar Que haya Más educación A nivel de nuestra sociedad De nuestra comunidad Y no tanto En edificaciones Que vemos Cómo se están haciendo Todas esas remodelaciones Que mucha pintura acá Un poquito de color aquí ¿Qué trae Frank Medina Para su comunidad Como tal? Mira Desde el Consejo De regidores La labor nuestra Es de fiscalización Aparte de representación Nosotros también Debemos fiscalizar Y crear normativas Esa normativa Que busquen Soluciones a problemas Que tiene la ciudad Pero soluciones A problemas mayúsculos Y eso nosotros Hemos hecho En estos cuatro Casi cuatro años Que tenemos siendo regidor Y ahora la oportunidad Que nos dio el pueblo Y qué bueno Que acompañado De Ulises Como alcalde Que entiendo Que va a asistir A las sesiones De consejos Porque el alcalde Ya que tenemos No asiste Nunca ha ido Entonces Es bueno que ahora No, Ulises va a asistir Porque lo ha dicho Públicamente Y es una persona cercana Y que quiere escuchar Cuando las juntas de vecinos Tengan alguna problemática Y junto a las juntas de vecinos Y los regidores Pues buscarle solución A esos problemas Y siempre he hecho Incapié Como dice En la parte Que tiene que ver Con la educación Por eso En la ley 176-07 Que es la ley Que rige Los ayuntamientos Y distrito nacional Hay un acápice Que es de un 4% Que debe ser Destinado Del presupuesto Para educación Para que desde los ayuntamientos Se puedan implementar Planes de educación Para que las personas Pues puedan Orientarse Principalmente Con el tema Del tránsito Que aquí La mayoría De infracciones Que se cometen aquí Porque la población Está poco educada Y al momento Por ejemplo De parquearse Se parquean En zonas Que el ayuntamiento Tiene indicada Para no parquearse O un área de carga O de descarga Y todo eso Se va logrando A la medida Que nosotros Podemos educar A la gente Y cuando el ciudadano Se puede educar Entonces el ayuntamiento Va a tener Una gestión Que va a ser Más eficiente Y por ende Nosotros vamos a Optimizar los recursos Del ayuntamiento Perfecto Yéndonos ya A tu zona A tu demarcación Como tal ¿Cuáles problemáticas Tú has podido identificar Junto a tu equipo Y que te gustaría Y hacer partícipe Te gustaría Que se pueda lograr A mediano O largo plazo Mira una de las razones Por la que yo Me motive a aspirar Yo nací en un barrio Que se llama Los Salados Ay Nacido y creado Y parte de mi vida De mi niñez Y mi adolescencia Yo la viví en vuelta larga Pero en vuelta larga A la orilla de la cañada O sea yo viví mucho tiempo A la orilla de la cañada Y yo siempre crecí con eso Y crecí con esa idea De cuando me hiciera profesional Yo ver de qué manera Yo podía ayudar A mi comunidad Y cuando se abrió La oportunidad De que yo aspirara A través de un partido Una de mis principales propuestas Es esa Que todavía la sostengo Que se pueda sanear Esa cañada La cañada de Los Salados Pero también está La cañada de Buenos Aires Y yo creo que el gobierno Ha dado buenos indicios De que a través del gobierno Y ahora el gobierno Central Ayuntamiento Se pueden buscar soluciones A la cañada El arroyo gurabo Es un ejemplo de eso Cuántas personas Que vivían En situaciones vulnerables Y cómo el gobierno Pudo intervenir eso Y esas familias Fueron desalojadas de ahí Pero cada familia Se le dio una vivienda digna Eso mismo se puede hacer Con las demás cañadas Que tenemos aquí En la ciudad corazón Nosotros somos Una ciudad pujante Una ciudad que tiene Grandes retos y desafíos Y entiendo que Si logramos A través de El gobierno central En combinación Con el gobierno local Nosotros resolver Ese problema de la cañada Santiago Va a superar Ese problema Que es para mí Uno de los principales Problemas que enfrenta Santiago Porque estamos hablando De un problema medioambiental Y ese es mi sueño Realmente Si me preguntaba Qué es lo que yo quiero Lo saben mi gente Los que me siguen Que siempre menciono Esa cañada Yo digo que Le pido al señor Que me dé la oportunidad De estar vivo De lograrlo Para lograr eso Y ver eso Y yo creo que ahora En esta gestión Con Ulises Alcalde Nosotros vamos a lograr eso Porque él también Lo ha mencionado Dentro de su plan de gestión Y estoy feliz Y aquí estoy Al lado de él Para lograr eso Que bueno Ya partiendo De lo que has terminado Comentando Podemos ver Que eres ejemplo De superación O sea Que resiliente Una persona Que lucha por sus sueños Y que de donde procedes No necesariamente Va a indicar Cuál es tu destino final Así que Queda más que claro El mensaje Para la juventud A luchar por sus sueños Por su comunidad Por ser un ente de cambio Siempre positivo Aportando cosas buenas Gracias Frank Por estar aquí Deseándote lo mejor Gracias Decirle a toda la población De Santiago Que la esperanza Nunca se pierde Y hoy inicio Una nueva etapa Y desde el ayuntamiento Vamos a trabajar Por Santiago Y para su gente Perfecto Seguimos con más De Buena Noche No se mueva Vivo la vida Cien kilómetros por hora Porque no hay tiempo Si esta vida es una sola Se sufre tanto Cuando uno se enamora Prefiero estar en Instagram Pasando historias Pero lo malo es cuando Me sale una tuya Y veo que estás feliz No hay nada que te destruya Justo en ese momento Algo dentro de mí Se muere el diablo Bueno y justamente en pantalla Estábamos disfrutando Del nuevo audiovisual De uno de los artistas Más integrales Que atiende la ciudad corazón ¿Qué digo la ciudad corazón? El país Porque de verdad Que viene haciendo Un trabajo increíble No solamente en la parte musical Sino que también Lo hemos visto Dando sus pininos En la parte musical Teatro musical Específicamente Cruz Monti Nos acompaña esta noche Muchas gracias Hermano Que bueno tenerte Y felicitarte A aprovechar este momento Que no todo el mundo Tiene la oportunidad Para decirte lo públicamente Que bueno Todo lo que está pasando En tu carrera Y justamente en pantalla Estábamos viendo Tu audiovisual de tequila Que en tan solo seis días De verdad Ha arropado De muy buena manera Todo el territorio dominicano Háblame de esa canción Primero que todo Gracias Por abrirme las puertas De mi casa Correcto Para mí es un honor Siempre estar aquí Sumamente contento Con el recibimiento Y la atención Que le ha puesto A mi público A la canción tequila Que como tú bien dices Tiene seis días Y ya tiene 37 mil Reproducciones en YouTube Orgánicas Te corrijo Son ya casi 40 Porque lo verifique O sea que Va más adelantado Yo feliz O sea un trabajo hermoso Un trabajo fino Y delicado Que hicimos con un grupo De personas Que aman Y se apasionan Igual que yo Por las cosas que hago Que tiene un corte Muy internacional De verdad que te aprovecho Para felicitarte No solamente a ti Sino también A todo tu equipo Y además Que también te lo estaba mencionando Que la modelo principal También forma parte De esta casa Nuestra querida Lo Agni Y tiene un corte Y una función rica Tiene como un ritmo distinto Háblame de las funciones musicales Que tiene Tequila Tequila es una balada pop Con sonidos de los noventas Fusionada con mariachi Y rangera mexicana Es algo que resulta Un poquito novedoso Sobre todo para este país Que no es nuestra música La música mexicana Y suena bastante chévere Se hizo Tanto aquí en República Dominicana Como en Estados Unidos Un trabajo de masterización Mezcla y eso Y el resultado final Valió la pena Estamos subiendo Nueva Vez en pantalla Parte del audiovisual Y cualquiera que lo ve Parece que es un fragmento De una película Sí, porque quisimos hacer Como un cortometraje Estilo novela mexicana Que empezaba Yo le llamo El cartel de los macos El cartel de los macos Donde hay una mesa De un grupo de narcos En personaje En el cual hay una disputa Entre uno de ellos Que me quitó a mi pareja Y seguimos siendo colegas Por el medio En que nos desvolvemos Pero nada que ver Cuando se hace Este tipo de audiovisual O este tipo de temas Que hasta cierto punto Es un tanto arriesgado Porque tú no sabes Si va a calar En el gusto popular De manera inmediata Quizás por las fusiones Novedosas que tiene Uno se da como Ese sutico en el corazón Va a funcionar o no Sin embargo En seis días Como bien hemos mencionado La gente lo ha recibido De una forma muy positiva ¿Lo esperabas? Totalmente Sí, yo tenía una corazonada Tú sabes que la intuición Siempre habla Y esa canción Abel González Que es el productor de la canción Me pasa una maqueta Eso no hace ni tres semanas Me pasó una maqueta Y me dijo Tenemos una canción Necesito que tú escribas la letra Para mandársela a los mexicanos A Karin León A Cristian Nodal A quien sea que la grabe A Pepe Aguilar Y yo comencé a escribir Cuando voy por el verso Yo llamo a Abel Y le digo Abel La canción no va para los mexicanos La canción la voy a grabar yo Porque algo me dijo La canción tiene algo Que es lo que te va a abrir La puerta todavía Aún más De eso que tú tanto esperas Que es conectar con el público Veo el video Escucha la canción Cierro los ojos Y te puedo decir Que me lo imagino Una premiación internacional Aparte de que tienes El talento para hacerlo El video también Cumple con las cualidades Características Y exigencias Debo de decirlo de verdad Está muy estructurado Tiene una historia Me gustan los videos Que tengan historia Y este lo tiene Aparte del talento vocal Que tienes para interpretar Porque una cosa es cantar Y una es interpretar Y tú tienes ambas Es una dicha para eso ¿Planes para este 2024 Que tengas en mente? Para el 2024 Tengo una agenda Un poquito apretada Porque como decía El eslogan de campaña Aquel vamos a hacer Lo que nunca se ha hecho Ya cumplí 41 años de edad Y ya siento como que Debo hacer las cosas Que no hice Por prioridades en la vida Pero ahora mismo La prioridad mía Es la música Tu prioridad va a funcionar Y estoy seguro Que te va a ir súper bien Desearte como siempre digo Todo lo bueno Positivo y bonito de la vida Te lo mereces Y eres un orgullo Para la ciudad de tu corazón Porque a través De tu talento Has hecho muchas cosas Y sé que lo vas a seguir haciendo Ahora que falta más Amén Vamos ahora Tequilía un chin ¿Te parece? No traje la tequila Pero traje la canción Está bien Como debe de ser Señores El compromiso es Hasta mañana Disfrutar del contenido De Buena Noche En este momento Presten atención Porque en exclusivo Está Cruz Monti Con su nuevo sencillo Tequila ¡Aplausos! 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 No sé disimular Pretender o aceptar Que es cosa del pasado Y nada más Y ese dolor Con whisky o con tequila se vea. Evito distraerme en todo instante. Trato de conocer más gente interesante. Pero en cada intento las ganas de saber de ti pueden más. Y hoy mi corazón parece el rompecabezas y una cerveza seguro que me quita todo el rencor. Quizás está de más decir que aunque los dos sabemos que ya no queda más. No sé disimular, pretender o aceptar. Es cosa del pasado y nada más. Y este dolor como un whisky o con tequila se vea. No sé disimular, pretender o aceptar. Que es cosa del pasado y nada más. Y este dolor como un whisky o con tequila se vea.